Un supuesto cabecilla y también supuestamente reclutador de integrantes de una banda criminal, por cierto, banda dedicada a violentos asaltos ocurridos últimamente en ciudades del departamento central, particularmente Villa Halles, al otro lado del río, fue abatido en la mañana de este miércoles en una vivienda precisamente en la zona de Villa Halles. ¿Qué fue lo que pasó, Julián? Don Óscar Audiencia, uno de los presuntos delincuentes más peligrosos y buscados en la zona de Villa Halles fue abatido en un operativo fiscal policial durante esta mañana. Hace una semana atrás nada más también se realizaba un allanamiento en una vivienda bastante precaria en la zona de Remancito donde vivía justamente Federico Ríos y en ese entonces, en ese operativo, se incautó una escopeta utilizada en varios atracos. Desde ese momento también los investigadores estuvieron rastreando el teléfono de Federico que los llevó hasta esta vivienda en Villa Halles donde finalmente él fue baleado al intentar huir y disparar en contra de la policía. En este operativo, él recibió dos disparos cerca de la boca y a la altura del pecho donde unos cinco minutos después finalmente se constató su deceso. En la vivienda también estaba el tío de Federico, así también como su actual novia. De este lugar también se incautó un arma calibre 38 calzados que utilizó en otros asaltos, una motocicleta denunciada como robada también, la cual presumiblemente utilizada en otros hechos delictivos, así también como otros teléfonos móviles en los cuales se puntualizó que había mensajes de textos de plantamiento, de planamiento de otro atraco en los próximos días. Desde investigación a él se lo atribuye al menos unos 10 robos agravados, además que él también ya contaba con una orden de captura por homicidio doloso. Vamos a escuchar lo que nos estuvo diciendo el fiscal Irán Suárez. Realmente son varios los hechos por los cuales esta persona está siendo investigada. Hay una secuencia de hechos ocurridos tanto en la región oriental como acá en la región occidental. Incautamos varias evidencias, por llamarlo así, tenemos una motocicleta que fue encontrada en el lugar que estaba siendo ya buscada, en el que presumiblemente él mismo se encontraba realizando asaltos. Se incautó una escopeta conforme a las imágenes de circuitos cerrados que se tienen de los asaltos anteriores. Esta escopeta corresponde a la que venía utilizando esta persona. Además de los teléfonos celulares que hemos incautado tanto de la novia como de esta persona. Y llamativamente encontramos también una bolsa que es utilizada por los funcionarios que hacen la recaudación. Recaudadores de caudales específicamente. Y bueno, son varios los antecedentes que tiene esta persona, inclusive por homicidio doloso y por varios tipos penales. Y hemos visto varios atracos en los que este hombre tuvo participación, según el monitoreo realizado por la propia policía. Este video tiene audio, lo podemos compartir de hecho, porque probablemente describa la violencia con la que el hombre actuaba y hasta de manera temeraria como lo hacían sus atracos. Vean y escuchen, por favor. Vean y escuchen, por favor. Nada más uno de los atracos en los que estuvo participación directa. O por ejemplo, aquel caso de un seguimiento, este es otro de ellos. Una mujer que de hecho había visto el video de la despensa que compartíamos recién y dijo, a mí me pasó lo mismo. Y reportó eso a nuestra línea de WhatsApp compartiendo este video. O por ejemplo, el ataque que se dio luego de un seguimiento que termina en esta estación de servicio, una persecución de donde llevan algunos elementos importantes. Contanos, Ricardo, cuáles son los golpes en los que se le ha visto a este hombre. Sí, Santiago, vamos a repasar el primer video que estabas mostrando, que tiene audio incluso. Eso ocurrió en el barrio Panambí de la ciudad de Lambaré, donde este hombre, Federico Ríos González, que fue abatido el día de hoy en la ciudad de Remancito, había actuado con un cómplice. Primeramente, él llega, se hace pasar por un cliente y posteriormente ya, según el informe policial, revela sus verdaderas intenciones. Incluso estas personas llegaron fuertemente al bar, lo vemos allí, justamente antes de retirarse de esta tienda. Terminan realizando algunos disparos luego de llevarse algunas pertenencias como teléfono celular. Ahora, el segundo caso que le vamos a relatar había ocurrido en el barrio Petirossi de la ciudad de Asunción. En este caso, tenemos que decir que estas personas, o Federico Ríos, en este caso, también actuó con mucha violencia. Estamos hablando que esta comerciante estaba con su pequeño hijo de seis años en el momento en que estas personas irrumpen en su local comercial para poder llevar algunas pertenencias y también sumas de dinero. Encañonaron incluso a las víctimas, según lo que informaba esta mujer, que luego de observar los videos del circuito cerrado de uno de los reportes que nosotros también brindábamos, se dio cuenta de que se trataba de la misma persona. Posteriormente, también tenemos que hablar de esto que había ocurrido ya en la zona de Remancito, específicamente cuando un comerciante, lo vemos allí en imágenes, fue seguido por otro vehículo. Este hombre, como se percató de lo que aparentemente iba a ocurrir, decide él refugiarse en esta estación de servicios. Deja ahí el vehículo. Estos dos, Federico Ríos, entre ellos, descienden del vehículo y van hasta el otro rodado y terminan llevándose una cartera y otras pertenencias más. Finalmente, la policía de Villavalle también menciona que el fallecido, presunto delincuente, era una persona que actuaba con suma violencia. En el momento en el que llegan a su casa, por ejemplo, encuentran un biciclo que probablemente había utilizado también esta persona en otros atracos y también, bueno, mencionan que tiene antecedentes de varios hechos de robo, hurto agravado, homicidio doloso y demás. Es decir, estamos hablando de una persona extremadamente peligrosa que fue abatida al día de hoy por la Policía Nacional.